que serán los ciudadanos nacidos en el mes de febrero los que integren las casillas en el proceso electoral dos mil dieciocho esto como funcionarios de casillas participando con el día de hoy día de la candelaria en la homilia de la misa el señor cura habla sobre el significado de este día día de la candelaria el día de ayer un vehículo provoca una carambola en la calle licenciado verdad deja fuertes daños económicos por fortuna no hubo lesionados en hecho lamentable joven de diecinueve años estudiante del tecnológico pierde la vida en accidente en motocicleta el consejo de cita electoral cambia de domicilio en nuestra ciudad de puróndiro e información de antelca encuentro informativo de michoacán que tenemos la información el día de hoy viernes dos de febrero día de la candelaria un saludo antes que nada a toda la gente que nos ve a través de canal ciento tres de telecable a la gente que nos sigue en las plataformas de canal dos el face el youtube y la página oficial de canal dos la voz imagen de puróndiro día de la candelaria hoy por la noche pues a mocharse como se dice con los tamales la gente que le tocó el monito o el niño en la rosca de reyes del día seis hoy también se acabaron aquellas tradiciones del alumbrado en las calles las épocas en que se quemaban las llantas y que era una madera ya es poca la gente que realiza fogatas aquí en nuestro puróndiro pero hoy es una muy importante hoy también se realizan varios levantamientos en el marco del día de la candelaria más adelante tendremos la información que significa este día vamos a dar información para todos ustedes en torno precisamente al significado de esto del día de la candelaria el señor Cuba lo dijo en la homilía del día de hoy todo primogénito tanto de hombres como de animales todos los animales primogénitos se sacrificaban y los pequeñitos primogénitos de una familia que deberían preditarse a la salvación del pueblo que eran rescatados una vez que se constituyó la iglesia de Lima para salir a la altar eran rescatados ofreciendo en ese destaque un cortelito y si se tenían los medios económicos o un mal de tórtulas o sus millones y eso fue lo que dijo Señor San José de la Santísima llevaron a los templos a los niños para rescatarlo pero al mismo tiempo el tercero es la fiesta de la tarde y a veces se entendemos para esta fiesta la Virgen de la Candelaria así se le llama alguna adoración de la Santísima Virgen pero no es nada la Virgen cuando el niño Jesús luz del mundo de donde se iluminan las banderas de hoy nosotros las velas y los santos de la luz de Cristo iluminamos nuestra vida velas vivas que debemos y en la luz y en la luz de Jesucristo nuestro Señor hay tres cosas en este Evangelio que lo vimos en este acontecimiento de la presentación de nuestro Santo Templo tres cosas que debemos concia primero cinco veces en ese Evangelio que cumplían por ser de la vida víctima lo que mandaba lo que mandaba a Dios por eso tienen al grito la imagen por eso ofrecen el sacrificio que mandaba a Dios porque es una familia de la iglesia que es una familia que viene a Dios y no tenía y todo sobre ello, es una familia que impone volar a la forma de la ley y esto nos enseña a nosotros a ser así como la santa familia de Nazaret Cierre ese cumplidor de la ley de Dios porque el cumplimiento de la ley es el camino que merece la salvación a Cristo le pregunta una vez una persona que tiene que hacer para alcanzar la tierra y Cristo le responde un poco de los matamientos, un poco de los matamientos otra vez le digo una vez, ¿no es el tratamiento más importante? Cristo le sube en los matamientos de todos amarás, amarás, porque salimos de todas las cosas y amarás lo que no nos vivís ese es el cambio de Dios el que cumple la ley de Dios es ahora el que cumple la ley de Dios el que cumple la ley de Dios es ahora 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 el que cumple la ley de Dios es lo que la ley de Dios es otra del sorteo, estarán participando con nosotros como funcionarios de Casilla. Es decir, en marzo haremos la insaculación, o sea, la selección del 13% del listado nominal y aquellos ciudadanos que han nacido en febrero serán invitados a participar con nosotros. Este procedimiento es la primera etapa de la integración de las mesas directivas de Casilla. Licenciado, sabemos que hemos tocado unos temas, la gente que salga en su momento, se acuerda que sea, vaya a ser un señor Casilla, en los haya gente que se pueda indicar a estar presentes a dar este servicio. Bueno, primero tenemos que estar conscientes de que es un proceso democrático y por tanto los ciudadanos eligen a sus gobernantes. Es decir, la participación de los ciudadanos, la elección queda el primero de julio en manos de ciudadanos, no somos los funcionarios los que estamos recibiendo los votos, son los mismos ciudadanos de cada sección. Por eso la importancia de que se acepte la invitación que hace el INE para integrar las mesas directivas de Casilla. Hay situaciones, eventualidades en las que definitivamente el ciudadano no puede participar y se aceptan estas renuncias, pero son situaciones que marca la ley y que debemos de respetar. Sin embargo, sí pedimos a todas las personas que nos ayuden a integrar estas mesas directivas de Casilla. Licenciado, algunos crees de la abona, es importante que también el que es empleado, pues también en este caso su patrón, pues también apoya al ciudadano. Efectivamente, y mandamos una carta, tenemos comunicación con los patrones, patrones para que ellos permitan al ciudadano participar y faltar al trabajo. Esta situación sí opera y hay gente muy consciente y le da el permiso correspondiente y las personas aceptan con mucha, digamos, responsabilidad el puesto que les toca ejercer. No es ahora cuando se designa que va a ser presidente, secretario, escrutador, etc. Eso es la primera etapa de la invitación, una capacitación inicial, le llamamos la primera etapa. Después, de acuerdo a la escolaridad, se designa el presidente secretario. Y nuevamente, en esa segunda etapa, hay otra capacitación para decirles a cada uno cuál será su función. Licenciado, en base a otras elecciones, ¿hay alguna gratificación o compensación económica para quienes estén como funcionarios de Casillas? Así es, como están todo el día, hay un recurso económico que lo designa el Consejo General, nos fija la cantidad y responsabilidad de los capacitadores que estamos contratando, entregárselos a cada uno de los ciudadanos contra recibo, para que no haya ninguna situación de malversación de este recurso. Bueno, nuevamente, el proceso electoral continúa día a día. Las etapas no pueden modificarse de fecha y una de ellas es la de inscripción para ser observador electoral. Invito nuevamente, como lo he hecho en otras ocasiones a través de este medio tan bueno, que la gente se integre a nuestro trabajo y sea observador electoral. Clínica Monserrat del Dr. Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico, papalicolao, ortasomido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ortasomido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo 2.000 pesos. Estamos ubicados en calle Favaga número 40, en el centro de Pueblo, Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde mil pesos. Clínica Monserrat. Sin duda, muy importante la participación ciudadana para que sea todo un éxito de este proceso electoral 2018 que viviremos en nuestro país. Ahora llega un momento de información de Antel que encuentro informativo de Michoacán, al que pertenece a Canal 2 de Puro Amor. Alfonso Martínez Acázar presumió a través de sus redes sociales que en tan solo 10 días de los 20 disponibles, logró reunir junto con su equipo de trabajo las firmas necesarias para obtener el registro para participar en las elecciones del 1 de julio con una planilla independiente al Ayuntamiento de Morelia. En tan solo 10 días, presume a través de un mensaje que subió a su cuenta de Facebook, logrando 13.576 registros, de los cuales 10.637 han sido validados y la cifra a cumplir era de 10.560. Todavía se cuenta con 10 días más de plazo que otorgan las autoridades electorales para cumplir con la meta ordenada. Alfonso Martínez ganó hace tres años la presidencia municipal de Morelia por la vía independiente, sin partidos. Después de superar varios obstáculos y trabas jurídicas, gracias a una excelente argumentación legal y el respaldo de decenas de miles de morelianos, su experiencia dentro de la administración pública incluye el haber sido diputado local en dos ocasiones. En la segunda de ellas presundió la Junta de Coordinación Política y la presidencia de la mesa directiva y legislador federal en otra. Mientras esto le comento, pues acudimos precisamente desde la calle Licenciado Verdad, por ahí frente a la familia Lá, estuvimos grabando unas imágenes, si usted puede apreciar, unos vehículos que pues dejaban ver algunos golpes, unos rozones, unas unidas en lo que es parte del vehículo, la gente por ahí estaba, los elementos de tránsito también estuvieron pues ya realizando su peritaje correspondiente, alrededor de tres vehículos ahí en la calle Licenciado Verdad, entre el tramo de la calle Carranza y la calle Manuel Villalonjín, donde se encuentran los dos semáforos. Por ahí usted puede ver las imágenes, seguimos recorriendo la avenida para llegar a donde se veían las luces de la grúa, que es ya frente a la clínica La Inmaculada, por ahí un lado de una tienda también comercial, departamental, ahí seguimos viendo las imágenes y comentarle mientras vemos las imágenes, los datos que tenemos de este choque, esta carambola que provocaron ayer alrededor de las ocho de la noche. Mire, dice que un vehículo se impactó sobre vehículos estacionados en la calle Licenciado Verdad de esta ciudad de Puro Andiro, era conducido una aven por el señor Miguel Morales Mesa, de 42 años de edad, con domicilio en la comunidad de San Nicolás, municipio de Puro Andiro. Es el señor que conducía esa aven, una aven unidad Chevrolet tipo Venn, modelo 1992 con placas PFE 36-R de Michoacán, color azul. Mientras vemos las imágenes de este, pues aparatoso y carambola, por fortuna no hubo lesionados en este accidente, hay mucha gente que en ese momento se atraviesa por esa calle, diferentes mandados, y por fortuna pues no, no se llevó a ninguna persona, es lo más importante. Eso sí le comentaba, los daños son significativos, ya que también derribó un poste de teléfonos de México, dañó por ahí otros lugares también, la vivienda, el golpe, y dañó los siguientes vehículos, un Sedan modelo 2007, un Pointer modelo 2005, una Sportris Ford y una Benford modelo 1985. Es las imágenes que ayer en vivo captamos en unas fotografías para todos ustedes, a través de la voz e imagen de Puro Andiro, Canal 2. Le comentaba, pues a la persona de San Nicolás, lo que tenemos información, claro, ayer fue detenido, pero ya en base pues a lo que se corresponde ya a la ley, pues se tiene el conocimiento que ambas partes llegaron a un convenio para deslindar responsabilidades, o sea que el que dañó todo esto, que provocó esa carambola, pues ya en el momento de se necesitar en lo que corresponde a los trámites de ley, pues él llegó a un acuerdo en pagar los daños provocados el día de ayer, lo más importante, que no hubo ninguna persona lesionada, es lo rescatable de esto, los daños, pues hay que pagar lo ocurrido el día de ayer. Ahí fue la información, las imágenes de Canal 2, la voz e imagen de Puro Andiro. Puro Andiro 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 Farmacia Esquivel, 60 años de atención, servicio y seriedad. En Guadalajara, Jalisco, el gobernador Silvano Aureoles Conejo participó como ponente en el panel la política distributiva y sus efectos en México, en el marco de la décima primera asamblea plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales 2018, donde enfatizó que para combatir la pobreza en el país es necesario cambiar de fondo el modelo económico, así como transformar el régimen político presidencialista que se encuentra agotado y rebasado, ¿sabes? En Morelia, impulsado por el gobierno de Michoacán que encabeza Silvano Aureoles Conejo, el programa de palomas mensajeras hizo historia al lograr que la Embajada de Estados Unidos en México autorizara 290 visas para adultos mayores de la entidad, que verán realizado su sueño al viajar al país vecino del norte y reencontrarse con sus familiares, a quienes no ven desde hace años. En la Ciudad de México, el titular del Ejecutivo en Michoacán hizo un llamado a fortalecer la vinculación institucional entre las entidades que reúne la Conferencia Nacional de Gobernadores con los organismos defensores de derechos, así como a establecer comunicación permanente que permita atender este tema. Pásalo bien.